A bailar se ha dicho Porque seguimos recorriendo todito el Perú Gracias a Dios José Neira Edwin Neira Carlitos Neira Para todo el Perú señores Aquí está Besito Se es Suan, suan, suan Permín Producciones Mi gente Buermaca Con mucho cariño Que seriedad Mi gente La Loma Y la mano se arriba este puto Alza en la mano y pa, pa Palmas arriba Pa, pa Con la mano clave Pa, pa Que rico lo goza La Loma Y a Reproducciones Se que tu volverás A pedirme perdón Por lo que me hiciste Y me atorreré Yo ya lo he hecho sufrir Por tu maldito amor No vale la pena Seguiré así Algo que la pagarás Algo que la pagarás Ay, te la metarás Por haberme humillado Y engañado a mi amor Algo que la pagarás Ay, te la metarás Por haberme humillado Y engañado a mi amor Y engañado a mi amor Y de rodillas Y de rodillas lo harás Y de rodillas lo harás Porque fuiste mala Recionera Recionaste a mi corazón Otra vez la mano arriba Hacen la mano Pa, pa Palmas arriba Pa, pa Con la mano otra vez Pa, pa Hacen saldo la mano Pa, pa Vigente Vigente Tuchirca Vigente Liguerón Vigente el toto Eso Corporación Leira La número uno del Perú La corporación que nunca se detiene Seguirás A pedirme perdón, no es lo que me hiciste, ni te atorqué Hoy ya no yo sufrí, por tu maldito amor, no vale la pena, al seguir así Algo que la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado a mi amor Algo que la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado a mi amor Las heridas sanarán, mi pena terminará, ya no lloraré, por tu maldito amor Las heridas sanarán, mi pena terminará, ya no lloraré, por tu maldito amor Báilalo mi gente Fermín Producciones Y la gente de Guarnata Pensé que volverás a llamar esa canción Golazo Vecino Sé Son, son, son Para ti mi amor Charly Producciones Y la gente de Fermín Ajá Y lo grande es en toda Huermaca y en todo